Los que tengan buena memoria se acordarán de una moto que presentó Honda hace 40 años con motor V3, la Honda NS400R. Pues 40 años después, Honda ha vuelto a presentar un motor V3. Este es el nuevo motor V3 de Honda, pero como particularidad no solo es que es V3 a 75 grados, ¿cuatro tiempos refrigerado por agua? No, es lo que veis ahí, es un motor con compresor, pero no un compresor convencional, es un compresor eléctrico, como lo oyes. El motivo de todo esto, como veis, es disponer de una solución mecánica muy estrecha, pensada para motos deportivas y compactas de alta cilindrada, y mantener un peso y una ergonomía muy reducida con una gran prestación, una gran potencia. ¿Qué os puedo contar? No tengo ni información de cilindrada ni de potencia final, pero sí os puedo decir, como detalle curioso, los que ya sabéis un poco de mecánica, el disponer de un compresor eléctrico permite tener una presión de soplado, una presión de aire de admisión, independiente de las revoluciones del motor, y esto le puede permitir, al mismo tiempo, gozar de un par motor muy elevado, incluso sin tener que coger muchas revoluciones. Además, de que no perderá pulmón, no se desinflará cuando cojas muchas revoluciones. Es toda una virguería, la verdad que es una solución increíble, que hace tiempo que yo personalmente me preguntaba que cómo es que no estaba en el mercado, pero no ha sido hasta ahora que Honda ha logrado la tecnología para poder realizarlo. Como detalle extra, al tratarse de un compresor eléctrico, no tiene intercooler. Esto significa que no requiere de una instalación de manguitos ni de tuberías compleja, y se puede reposicionar, no en cualquier punto, pero en diferentes puntos del motor, en cualquier punto de la carrocería, en cualquier punto del chasis. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que Honda ha diseñado esto también con miras a diferentes modelos, o sea, un poquito esa economía de escala, ¿no? Para poder aplicarse en diferentes carrocerías, con diferentes carenados, con diferentes diseños, etcétera, etcétera. La verdad que es una maravilla, por lo menos desde el punto de vista mecánico, no puedo deciros mucho más, pero se habla un poquito, desde detrás de las cámaras, que estamos en este motor que tienen aquí, del cual aún no sé la cilindrada, pero sí se habla de una potencia de unos 150 caballos, es decir, enfocada por una moto de media alta cilindrada, compacta, estrecha, deportiva, fijaros que enfoque ya tan agresivo con este chasis tubular, el basculante monobrazo, el amortiguador ahí ha entrado con un espacio casi mínimo, ¿no?, entre bastidor principal y la rueda trasera. Seguramente la batalla de esta moto sea muy pequeña, y con una potencia de unos 150 caballos, aproximadamente. Pero bueno, esto ya quizá un poquito más off the record. Maravilla, ¿eh? Pues esta es, para mí, la novedad más destacable y primordial de Honda para futuros años. No es 2025, pero quién sabe, ojalá en 2025 tengamos ya un producto terminado y podamos probarlo. Guapo, ¿eh?